Año tras año, ecuatorianos por el mundo festejando, tradiciones lindas de Necobor Van bajando por el cerro cuyayay, ha llegado el iti ra y mi cuyayay Van bajando por el cerro cuyayay, ha llegado el iti ra y mi cuyayay Zapateando duro duro cuyayay, vamos a tomar la plaza cuyayay Zapateando duro duro cuyayay, vamos a tomar la plaza cuyayay Zapateando, zapateando por aquí, zapateando, zapateando por allá Zapateando, zapateando por aquí, zapateando, zapateando por allá Comuneros, comuneros bailando, 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 dando la vuelta